¡Ya estoy en casa! ¡Cru, ¿qué tal? ¡Un momento! Tres niñas, una esposa... Me da que aquí falta algo. ¡Este, coleguita! ¡Oh, y este es mi niño! ¿A qué quieres muchísimo a tu papá? Venga, dilo, papá. ¡Papá! Sí, claro que te quiere. Solo que no lo expresa con la cara. Ni con su lenguaje corporal. ¿Verdad, Gru Jr.? ¡Vamos, Pequé! ¡Ven a mi shot! Gru, tengo que hablar contigo. Tu familia está en peligro. ¿Qué? Maxime Mal ha escapado de la cárcel. ¡Vengo para vengarme, Gru! Tenemos que ir al piso franco. ¡Tiene máquina de aperitivo! ¡Cómo me mola! ¡Sí! ¡Oh, la la! ¡Luca! ¡Au, teo! Lo más importante de un atraco es estar atento a los posibles peligros. ¡No siento las piernas! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Gracias, Ron. ¡No, no, no! ¡Eh, oh! ¡Vaya los nipples!